El doctor Héctor de Jesús Cortés, si es doctor, por si acaso, es el director de SNPP o SNPP y becario postdoctoral en MIT, o sea, lo que yo haría si pudiera tener ese nivel de inteligencia, pero no lo tengo, así que me dediqué a hablar aquí y él se fue a estudiar. Ok, hablemos de Neuroscience Pre-College Program. Ok, ¿qué rayete es esto? Si usted es estudiante, puede irse a estudiar a MIT. Sí, correcto, saludos y gracias por invitarnos, me encanta el nombre de tu programa, los datos son los datos, porque como científicos eso es lo que hacemos todos los días. El SNPP, o el Sagrado Neuroscience Pre-College Program, es un programa de mentoría y seminarios científicos para estudiantes de noveno, décimo y undécimo grado de todo Puerto Rico, escuelas públicas, escuelas privadas, todos los estudiantes pueden solicitar. Y la idea es que se expongan a este campo que está creciendo bastante de la neurociencia desde muy temprano para que puedan convertir lo que nosotros llamamos los sueños de ser algo de neurociencia en metas. Y se expondrían por una semana en julio aquí en Puerto Rico, en la Universidad de Sagrado Corazón, a distintos seminarios de neurocientíficos puertorriqueños y a experimentos de laboratorio de investigación. Y luego viajarían a MIT por una semana donde se estarían quedando en los dormitorios de los estudiantes de MIT para que también se expongan a seminaristas y a talleres de desarrollo profesional. Sí, si van a MIT hay un restaurante que se llama Nestuno, allí en cerca, bien bueno, bien bueno. No es que yo haya ido muchas veces, pero yo fui a MIT a ver la universidad, no entré por si acaso, no. Eso es para gente de otro nivel. Ok, así que la gente de todo nivel que quiera estudiar en MIT, ¿qué tiene que hacer? Si tú eres estudiante, ¿de qué edad? No, noveno a undécimo. Noveno, décimo y undécimo a todo Puerto Rico, las solicitudes abren el lunes. Van a estar abiertas hasta... ¿Uno, aunque es feriado el lunes? Aunque es feriado, van a abrir por internet, pueden meterse a la página de nosotros. Y luego van a estar hasta marzo 15 abiertas para el programa ser... Vamos a escoger a los mejores estudiantes. Este está al revés, por si acaso. Sí, este está al revés. El programa se llevó virtual por los últimos tres años. Hemos impactado a 110 estudiantes de más de 1.300 solicitudes que hemos recibido. Pero este va a ser el primer año que va a ser presencial, gracias a que la pandemia está mucho más baja. Y podemos hacerlo en presencia ya en MIT y aquí en la Universidad del Sagrado Corazón. Ok, de nuevo, estos son estudiantes de Puerto Rico que se les va a estar dando participación en este programa. ¿Es programa solamente para los puertorriqueños? Solamente para Boricos y diseñado por la doctora Enmarie Usman Vélez, la co-directora y este servidor, para atender esa necesidad de estudiantes que quizás tengan las ganas de ver cómo es la vida universitaria en Estados Unidos, ya que los exponemos a eso también, y que vean lo que hay en Puerto Rico. Como siempre decimos nosotros, no es que uno sea mejor que otro, sino que al menos tengan esa oportunidad de saber que esas dos opciones existen y nosotros les damos herramientas para que puedan lograrlo. Bueno, esto va a sonar horrible, pero MIT, la mejor universidad del mundo, junto con Caltech, o sea, hacer la pelea del mundo tecnológico. Ahora hay otras también buenas, Georgia Tech es muy buena, hay otras más, pero vamos, MIT es MIT y esa es la verdad. O sea, así que si tienen la oportunidad de hacer esto, háganlo, háganlo. Si yo algo hubiera dado para atrás en mi vida, hubiera intentado hacer, sería esto. De verdad, no en serio. O sea, hubiera estudiado ciencias, tecnología, matemáticas o ingeniería, una de esas disciplinas, y obviamente si pudiera haber entrado en MIT, pues ni les cuento. Así que te felicito. Gracias, gracias. Nada, ¿qué hay que hacer para entrar? La página, si pueden poner el link, está ahí abajo. Ahí está el link. Ahí también estamos buscando donaciones para que este programa sea totalmente gratuito. No queremos perder talento, ¿verdad? Gracias a que un estudiante no pueda pagarlo, pero por ahora vamos a estar ofreciendo becas para todos los estudiantes. Hemos tenido, la mayoría son de escuelas públicas, así que no tengan miedo en solicitar. La mayoría han sido mujeres o se identifican como mujeres. Así que estamos viendo, ¿verdad?, que toda la isla se ve representada en este programa y queremos que siga siendo así. Qué bueno. Nada, hacemos la pausa, ¿verdad?